Las empresas que no retiren sus paneles publicitarios que se encuentran colocados en zonas destinadas para áreas verdes serán sancionadas por el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, SEGAD, con multas que superan los 700 nuevos soles por cada cartel que instalen. La población sabe, y los centros comerciales saben, que el uso exclusivo de la verma central es solamente para áreas verdes. Sí, la multa asciende a 740 soles, es una multa por cartel o por propaganda. Según informó el gerente de SEGAD, Miguel Baisman, los operativos se intensificarán a fin de identificar a las empresas que vulneren esta disposición. Por el momento, ya una compañía privada ha sido sancionada por colocar sus paneles publicitarios en zonas restringidas. Además, Baisman Tello sostuvo que solo el gobierno regional y la municipalidad provincial pueden colocar este tipo de elementos visuales en zonas prohibidas, siempre y cuando tengan la finalidad de dar a conocer detalles de alguna obra que se ejecuta. Lo único que sí está permitido es que, por ejemplo, tanto el gobierno regional como la municipalidad coloquen sus carteles, pero dando cuenta de las obras que se ejecutan. Por supuesto, a ellos les podemos permitir siempre y cuando soliciten el permiso, pero solamente por ellos tienen la obligación de publicitar la obra que están haciendo y sobre todo el monto de la obra. En los próximos días, el área de fiscalización de SEGAD recorrerá diversos sectores de la ciudad para identificar si las empresas cumplen con esta norma edil. Gracias por ver el video.